Ya no remuevas más mis recuerdos Pues el pasado ya quedó muy lejos Vive el presente y no te enredes sola Yo no extraño a otra persona Aunque es muy cierto, tuve una historia Que me marcó, pero hoy ya no importa Pero te aterras aquello de menos A quien di por muerta hace algún tiempo Me diré un secreto, tú la tienes viva Eres la culpable de que ella siga Habitando a diario en mis pensamientos Pues tanto la nombras que hasta a veces pienso Sería buena idea correr a buscarla Me provocas el sentir que me hace falta Pero eso ya es un caso cerrado Si tanto la amara no estaría a tu lado Pon atención y escúchame bien No te obsesiones con mi pasado O serás parte de él Mi reina No me la recuerde porque me regreso Me regreso Te diré un secreto, tú la tienes viva Eres la culpable de que ella siga Habitando a diario en mis pensamientos Pues tanto la nombras que hasta a veces pienso Sería buena idea correr a buscarla Me provocas el sentir que me hace falta Pero eso ya es un caso cerrado Si tanto la amara no estaría a tu lado Pon atención y escúchame bien No te obsesiones con mi pasado Tú serás parte de él